Ayer vi las fotografías en las redes sociales y le pedí, después salieron unos videos, pero se los pedí al gabinete. Es el momento en que están entrando los pilotos de Fórmula 1. Entonces, si se fijan, es un momento en donde están entrando y después de inmediato es liberado el encapsulamiento, vamos a decir, es abierto el encapsulamiento. Esa es la información que tenemos, pero entiendo que van a dar más información. Entonces, se vio la foto, pero no se vio todo el momento. Fórmula 1 es un evento muy importante nacional e internacional y en realidad se protegía a quienes estaban entrando en ese momento para evitar que se cerrara la puerta y después se libera.